Digo, narco, ¿qué me pasa hoy? Marquitos Cortés, el secretario, el secretario, el presidente nacional del PAN, fue Gerardo Fernández Noroña. Vea y escuche lo que dice Noroña del señor Cortés. ...libros, pero es una barbaridad lo que dice Marco Cortés. Solo le falta llamar a quemar los libros como los nazis. ...que los destruyan, dinero del pueblo, libros que hicieron especialistas. Lo hicieron maestros, lo hicieron pedagogos, registracasta, maestras, maestros, ilustradoras, ilustradores de todo el país. Su experiencia de vida es profesional emocional. Fíjense, y claro que tiene errores, habla de preferencia. Tú no prefieres que llame orientación sexual. Y claro que puede ser curado. Dicen que solo trae el 10% de matemáticas, no les creo. Pero si fuera cierto, pues haces un alcance, pero no los destruyes, no los embodegas. Que Guanajuato sea la cabeza de esa campaña en contra de los libros de texto no es nuevo. No es nuevo. Bueno, precisamente en medio de esta controversia reapareció Vicente Fox.